Buen día, buenos días. Luego de haber analizado el sistema de transporte en el corredor de 80, el sistema logístico y de haber realizado una comparativa con otras plataformas en el análisis benchmarking, analizamos la importancia del corredor en términos de los volúmenes de mercancías que se transportan en el. Presentamos dos años, el año 2008 y el año 2010, un poco parte de la referencia del impacto que ha tenido la crisis económica en el flujo de mercancías y analizamos las dos regiones principales del ámbito de estudio en el corredor de 80. Por lo tanto, analizamos los tráficos por los modos terrestres de la región centro con Portugal, con España y con el resto del mundo y en el caso de Castilla y León, lo mismo, el tráfico entre Castilla y León con Portugal, con su ámbito nacional, que es España y los tráficos internacionales. Si nos centramos en el año 2010, vemos que en el caso de los modos terrestres, en la región centro se han movido 89 millones de toneladas. Corresponden 82.3, el 91% aproximadamente, a flujos nacionales generados o con destino a la región centro con el resto de Portugal. Con España, el volumen de mercancías transportado con la región centro es de 4.7 millones de toneladas y en el ámbito internacional 2.7. Esto para el año 2010. En el caso de Castilla y León, el volumen más importante, como al igual que ocurre en la región centro, es con su ámbito nacional. 158,5 millones de toneladas entre Castilla y León y España, con Portugal 1.9 millones de toneladas y en el ámbito internacional 4,8 millones de toneladas. Lo que lleva a un total de 165 millones de toneladas. En este caso, es importante resaltar el impacto que ha tenido la crisis entre los años 2008 y 2010. En el corredor de 80 para el año 2008 se movieron 338 millones de toneladas y en el año 2010 254 millones de toneladas. Lo que equivale a una disminución de aproximadamente el 24%. Una vez analizado cuáles son los volúmenes de mercancías transportadas, vamos un poco más al detalle según los modos de transporte. En el caso de los flujos nacionales de la región centro para el año 2010, se ha movido en total 82,3 millones de toneladas. Así que si lo comparamos con la apositiva anterior, podemos ver que casi en su totalidad corresponde al modo terrestre. En el caso de los flujos internacionales, es destacar que aproximadamente el 60% de las mercancías se transportan por modo rodoviario y el 40% por modo marítimo, que ya lo veremos cuando presentamos la información de Castilla y León, donde evidentemente el modo marítimo es mucho menor y el modo ferroviario se hace más relevante. Cuando se analizan los flujos por ámbito geográfico, evidentemente vemos que las relaciones de la región centro con España se concentran básicamente en el modo rodoviario, un 83,66% de las mercancías transportadas en el año 2010 lo hicieron a través del modo rodoviario, mientras que el 12,9% lo ha hecho con el modo marítimo. En la relación de flujos entre la región centro con Europa, el 55% se ha movido por modo rodoviario y el 43% por modo marítimo. Y a medida que vamos analizando diferentes ámbitos y consideramos la distancia entre la región centro y los diferentes ámbitos geográficos, podemos ver la relevancia que va teniendo el modo marítimo. Al punto de ver las relaciones, por ejemplo, con África, el 98% de los tráficos se realizan por modo marítimo. Ahí, cuando analizamos los principales orígenes y destinos de las mercancías de la región centro para el año 2010, observamos que principalmente los flujos se generan o se destinan al resto de Europa con 4.3 millones de toneladas movidas en el año 2008 y en el caso de España, 4.83 millones de toneladas. Son los dos ámbitos geográficos más relevantes para los flujos internacionales. En el análisis de los tráficos de Castilla y León, analizándolo por cada uno de los modos y como ya he adelantado anteriormente, el modo rodoviario concentra el 70% de los tráficos en los que se refiere a los flujos internacionales y el modo ferroviario aparece con un 6% de cuota modal. En este caso, el modo marítimo también, a través de los diferentes puertos que conectan con la región de Castilla y León, concentran el 24% de los flujos internacionales. Cuando analizamos las cuotas de mercado por modo de transporte para cada ámbito geográfico, vemos una relación similar a lo que ocurría con la región centro. En el caso de las relaciones con Portugal, casi todas ellas se concentran en el modo rodoviario. En el caso de Europa, el 86% se concentra en el modo rodoviario. Y es de resaltar la importancia del modo ferroviario, en este caso, en las relaciones de Castilla y León con Europa, que concentran el 6,46% de las mercancías y en el modo marítimo 7,08%. Igualmente, al análisis de la región centro, a medida que mayor es la distancia, evidentemente el modo marítimo pasa a ser más relevante y los otros modos pasan a tener un papel secundario. Con Portugal, 1.8 millones de toneladas, y el resto de zonas europeas, 1.2 millones de toneladas. Una vez que hemos analizado cuál es la situación central de los colúmenes de tráfico en el corredor 80, realizamos o aplicamos unos modelos matemáticos para cuantificar cuál sería la demanda potencial para las plataformas. En el caso de Sallis, se estima que la transferencia del modo marítimo al modo marítimo, perdón, del modo carretera, al modo carretera marítimo y el ferromarítimo, podría oscilar entre 738.000 toneladas y 1.3 millones de toneladas para cada uno de los escenarios que se plantean, en el primer caso un escenario conservador, en el segundo escenario optimista. Básicamente, se trata de mercancía metano-mecánica que concentra el 168 y 383.000 toneladas. En el caso del polo de Casia, la transferencia del modo carretera al modo ferroviario y al modo carretera marítimo y ferroviario marítimo oscila entre 290.000 y 590.000 toneladas, según las estimaciones que se han realizado, concentrándose igualmente, en este caso, en la industria metano-mecánica. En el caso de la plataforma logística de guarda, se estima que de los flujos de carretera podrían sufrir operaciones logísticas entre 52 y 110.000 toneladas al año, potenciado por la existencia de un operador logístico en área alimentaria. Como se comenta, el principal producto que sería captable en la plataforma logística de guarda serían los productos alimentarios. Y en el caso de la plataforma logística de Figuera Fox, se estima que entre 187.000 y 383.000 toneladas al año podrían ser manipuladas en la plataforma, bien sea para ser sometidas a procesos logísticos o por transferencia del modo carretera a el modo carretera marítimo. Por último, en el caso de las plataformas logísticas españolas, Saldeza y Centrolit, se ha estimado que podrían resultar captables, en el caso de Saldeza, 436.000 toneladas que podrían ser transferidas en un modo carretera al modo ferroviario, lo que equivale a aproximadamente 21 trenes a la semana, a trenes aproximadamente de 400 toneladas. En el caso de Centrolit, se estima que el volumen sería ligeramente superior, 512.000 toneladas, lo que equivale a 25 trenes por semana. Y finalmente, las conclusiones de todo el análisis, en el que destacamos que el correo R80 se caracteriza por una infraestructura roviaria adecuada con buena conectividad con la red, y condiciones roviarias próximas a las plataformas, que cuenta también con una red roviaria a lo largo de todo el corredor, que efectivamente tiene algunos aspectos que mejorar, pero que no impide un flujo continuo de mercancías, y en particular el caso de la electrificación, que es uno de los temas que habría que superar. Ya se encuentra en proyecto la electrificación del tramo Fuentes Unido de Medina del Campo. Otra de las características del correo R80 es que los puertos próximos cuentan ya con capacidad instalada y que se asumen el rol de ser punto de entrada o salida de las mercancías para el resto de Europa. También es un corredor que está potenciado por la disponibilidad, y que ya fue comentado anteriormente por Patricia, de infraestructuras logísticas relevantes, tanto en el lado portugués como en el lado español, en el lado portugués aún en desarrollo, pero eso le permite ciertas ventajas a la hora de gestionar un poco cómo va a funcionar. Como ya se ha comentado también, el correo R80 en el año 2010, por modo terrestre, se ha movido más de 200.000 toneladas, 250, de hecho creo que superan las 250.000 toneladas. En relación a los tráficos captables para las plataformas logísticas portuguesas, que se encuentran en el correo R80, se estima que se encuentran alrededor de las 2 millones de toneladas, y en el caso de las plataformas logísticas de Salamanca y Valladolid, se estima que el volumen que se podría captar se encuentra alrededor del millón de toneladas, lo que equivale aproximadamente a 46 trenes de carga por semana. Muchas gracias. Gracias.